Me gusta como se trae ese color, es nice. ¿Sí? Esa es bonito. Fíjate que tenía mis dudas, no iba a regresar a la casa. El día de hoy, en la casa de los famosos, Dibasa se lleva a Romé al gimnasio para entrenar un poco y decirle vamos a hacer ejercicio mientras pensamos en quién nominar. Como puedes ver, la Dibasa se muestra bastante colorida y alegre con ese outfit y como puedes ver, incluso haciendo tacones con una pesa. Además de esto, lo que es Lupillo Rivera ya menciona a Tani que comprende exactamente de lo cual ella está molesta ya que estuvieron hablando de Maripili donde hay ciertos comentarios y críticas que hace Maripili que van directa hacia ella y que no le gusta para nada que Maripili se esté metiendo o involucrando tanto así que menciona que quizás es celo porque Lupillo no subió a Maripili y decidió subir a Tani pero menciona que esos comentarios no le van a afectar así que Lupillo dice que, bueno, pues él piensa que tener el equipo completo es lo adecuado pero que si se va abriendo, será lo mejor con lo cual Tani coincide en eso Además de esto, lo que es Aleska habla frente a la cámara y menciona que siente que esta semana podría ser nominada y si no lo está, sería la tercera semana que sea inmune a la nominación con lo cual ella está bastante feliz y agradece todo el apoyo del público pero además de esto, siente que el tema de estar nominadas será referente a Clovis porque evidentemente no a todas las famosas les gusta esa actitud que tiene Aleska con Clovis pero si somos realistas, el pesado es Clovis al estarse ilusionado de a tonto Bueno, veremos lo que sucede Recuerda suscribirte, cualquier novedad estará en el canal